hola qué tal con todos en este vídeo voy a mostrar cómo instalar el visualizador de fotos para windows 11 es decir el visualizador de fotos el clásico si tenemos una laptop nueva y queremos abrir una foto o una imagen por ejemplo yo tengo esta imagen la abro me aparece este visualizador de fotos pero este visualizador no me gusta más me gusta más el clásico entonces si queremos el visualizador de fotos el clásico debemos seguir los siguientes pasos sin la necesidad de descargar un archivo para la instalación o descargar un programa entonces cierro esta ventana presionamos en el teclado la tecla windows escribimos editor del registro solo con escribir la palabra editor a mí me parece editor del registro hacemos clic izquierdo si se abre esta ventana editor del registro en esta opción hk e i local machine hacemos clic izquierdo en la flecha que apunta hacia la derecha se despliegan más opciones seleccionamos software aquí buscamos microsoft aquí buscamos windows foto y view está más abajo aquí está seleccionamos capabilities no sé cómo se pronuncia en inglés aquí está file association seleccionamos en esta parte donde está en blanco hacemos clic derecho aparece nuevo y seleccionamos valor de cadena aquí escribimos punto jp g escribí una coma es punto borro punto punto jp g presionamos enter otra vez clic derecho nuevo valor de cadena punto p n g enter clic derecho nuevo valor de cadena punto jp g enter donde está punto tic en este en esta opción o en la segunda opción hacemos doble clic izquierdo esta información la copiamos cerramos esta ventana la información la vamos a copiar la vamos a pegar en estos en jp g p n g y jp g hacemos clic izquierdo en cada una de ellas copiamos control más v aceptar control más v aceptar y control más v aceptar entonces minimizó esta ventana hacemos clic derecho en la imagen o foto que queremos abrir donde está abrir con aquí debe aparecer aquí está visualizador de fotos de windows hacemos clic izquierdo otra vez visualizador de fotos de windows aceptar aquí está este es el visualizador clásico si queremos aplicar que todas las fotos o imágenes que abramos si queremos aplicarle que se abran con el visualizador de fotos de windows el clásico entonces hacemos clic derecho en la imagen o foto y clic izquierdo en propiedades donde está cambiar clic izquierdo seleccionamos el visualizador aceptar aquí seleccionamos aplicar y aceptar entonces esto doble clic izquierdo en la foto o imagen bueno amigos y amigas si le gustó el vídeo pueden darle like compartir comentar te invito a que te suscribas a mi canal y puedes apoyar también con un super gracias hasta luego chao 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 Gracias.